A la cancha entonces y cómo hacemos para sacar este permiso. Exactamente, Alberto. Vamos a ingresar a www.argentina.gov.ar barra volvemos y vamos a completar... ¿Podemos invocarlo a usted? ¿Lo podemos? De parte de Fernando Brusson. Mira, no te va a atender nadie. Está todo automatizado. Vamos a completar el formulario. Tengo un apoyito donde hacemos el formulario completo. Te preguntan... Bueno, acá lo están respondiendo. ¿Te vacunaste? Sí. ¿Te diste la vacuna? Sí. Claro. Bueno, esto es lo que pasa después. Mirá, estás vos. Una vez que completás todo, en la aplicación Cuidar, entre dos y cuatro horas después, vas a tener acá, mirá, este es el lugar donde vas a elegir... Perdón, pero DNI patente. ¿El auto también? Bueno, porque ya tenía cargado en el Cuidar. Después, una vez que hiciste el trámite, automáticamente, en un par de horas, cuando se entrecruza la información y se valida, lo vas a tener disponible en la aplicación Cuidar y está acá, en el medio, donde seleccionás el certificado. El de circulación, que es el de siempre, y ahora se te agrega el del evento deportivo. Seguramente en el futuro se agreguen... ¿Qué lleva? ¿El teléfono a la cancha? Tenés que llevar el teléfono a la cancha. Hay que llevar el teléfono a la cancha. Hay que llevar el teléfono a la cancha. Cuidado. ¿En la tribuna? Lo podés imprimir, si lo haces a través de la página web. Viste que hay gente que lleva impresa este mismo certificado. Llevas impreso el certificado. Vos llegáis y hay un señor que escanea. Sí, exactamente. Escanea el código QR y dice que sí, que podés entrar, tenés al menos una vacuna, solo para mayores de 18 años, como decía la dama hace instantes en la nota, Alberto. Así que bueno, a completarlo. Yo lo completé, no estoy por ir a ningún partido, pero era solo a los fines prácticos demostrarlo acá. No va a pasar eso. A ver, sí, a ver, sí, pase. Sí, agarren fuerte celular. Es una buena recomendación. Sí. Me parece que usted no está muy conforme, ¿no? No, no, Turco. No, no porque hoy estuvimos hablando desde la producción de Telenoche con directivos de Rosario Central, con funcionarios que tienen que llevar a cabo esto que no tiene nada que ver con la provincia, sino con la nación. Y me dijeron, ojalá no nos salga tan mal. Así estamos lo que va a ocurrir a partir de mañana, que empieza el campeonato de la fecha 14 y a Central que le toca el domingo. Dos consejos. El primero que le vamos a dar a los simpatizantes, a los amigos, a las amigas canallas. Si no hiciste este trámite, no vayas, directamente no vayas, no hay nada físico. Va a ser todo muy demorado, porque si vas, te fijas en el teléfono, uy, no sé, si querés mentir, se demora absolutamente. Entonces, el primer consejo, no ir a la cancha. Hay un 50% del aforo en el Gigante de Rochito. El segundo, el segundo ir muy temprano. Hoy nos decían, si podíamos difundir esto, 10 de la mañana ya se va a empezar a abrir las puertas del estadio, el partido es 13-30, ir temprano porque hay que realizar una serie de trámites, la cual recién hoy se mencionaron y no llegó todavía. El decreto no lo tienen en la mano cómo se va a implementar en las canchas del fútbol argentino. Yo lo mencionaba ayer. Mirá que hubo muchísimo tiempo para implementarlo y que salga en óptimas condiciones. Bueno, lo estamos haciendo sobre la marcha. Va a haber por allí los vallados dos o tres cuadras antes para que cuando ya estén por ingresar en la última puerta del Gigante de Rochito, no esté tan frenado allí, tan detenido y que no se haga ese cuello de botella. Bueno, esta es la información que nos suministran hoy los propios dirigentes, que ellos no van a hacer ningún control y algunas de las autoridades, que no quisieron dar los nombres, pero estuvimos trabajando mucho en la tarde de hoy para tratar de llevarle tranquilidad y la seguridad al hincha de Rosario Central. Ya para cerrar, resaltamos esto. No vayas ni a la cancha ni a las inmediaciones si no hiciste el trámite para poder agilizar precisamente el ingreso de aquellos que sí lo hicieron.